Música Música En el nombre del Padre, entre el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Música Celebramos la Misa del Guavés de la Sexta Semana de Pascua. Esta Misa es por la intención especial de Novena para las Madres. Hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, ¿qué hiciste a tu pueblo? Participé de tu redención. Señor Dios, considera nos vivir perpetuamente, y nos de gozo por la resurrección del Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en ti. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila. En acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria. Ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. Aleluya. 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 No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes y entonces se alegrará su corazón. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, ¿Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nuevamente continuamos en nuestra predicación, y creo que cada uno de nosotros venimos con un corazón abierto, alegre, porque venimos a la casa del Señor, porque queremos escuchar y saber más y más de nuestro Dios. Pero no podemos tener ese encuentro, no podemos tener esa conexión con nuestro Señor, si no venimos con esa apertura, con un corazón abierto, sinceros, de poder celebrar la Eucaristía, escuchando la Palabra de Dios. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son las narraciones que normalmente Pablo nos hace a cada uno de nosotros, nos dice que él se encontraba, en esta ocasión, en Atenas, y que estaba en Corintio, un pueblo, un puerto de Atenas, y allí se encontró con gente que habían sido expulsados de Roma, de otras ciudades, porque no los querían, simple y sencillamente por ser cristianos. Y en días pasados también escuchábamos como Pablo había tenido la oportunidad de predicarle a los griegos. Y sí, estos lo escuchaban, pero el punto clave, que es parte de nuestra fe, cuando Pablo les decía, les hablaba de la resurrección, lo paraban y le decían, cálmate, ya te escucharemos otro día. Y cuántas ocasiones en nuestras vidas a cada uno de nosotros, cada vez que queremos hablar de Dios, la gente nos dice lo mismo. En otras palabras nos están diciendo, cállate, no quiero escuchar de Dios, no quiero saber de Dios. Y muchas veces nosotros, al igual que Pablo, nos aguitamos. Pero Pablo, al ser muy conocedor de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, las tradiciones de los judíos, nos dice que en una ocasión estando en Grecia, oyó y miró que tenían una estatua del Dios desconocido. Y ahí fue donde se aprovechó para poder predicarle a los griegos. Y nosotros, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, debemos de ser hábiles como lo es San Pablo. Pero para eso tenemos que conocer las Escrituras. En ocasiones hemos tenido conversaciones, y ustedes me van a decir si es cierto o no, con otros hermanos de otras denominaciones, y a veces, por desconocer las Escrituras, no sabemos qué contestar. Seguir a Cristo, seguir a Jesús, no es fácil. Y Pablo lo pudo comprobar. Nos dice que cuando les predicaba a los griegos, dos, tres, cuatro, cinco personas a lo máximo, tenían esa conversión y los seguían. Y a veces a nosotros nos llega a suceder lo mismo. Dos, tres personas quieren continuar en nuestro grupo. Dos, tres personas quieren seguir a Jesús. Y nosotros, lejos de ser como Pablos, persistentes y tenaces, que con que uno o dos lleguen a la conversión, a veces nosotros ahí paramos, ahí nosotros nos quedamos. En otras palabras, nos aguitamos y aventamos la toalla, como normalmente decimos. El día de hoy, Pablo te habla a ti y me habla a mí. Que aunque uno solo se convierta, esa es ganancia para el reino de Dios. Porque el trabajo que, como Pablo lo hacía, y nosotros también como apostolado que llevamos la palabra de Dios a aquellos hermanos, no es trabajo de nosotros, es trabajo de Dios. A nosotros nos corresponde llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas y de lo demás, se encarga Dios. En el Evangelio del día de hoy, algo que dejaba desconcertados a los discípulos era lo que Jesús les decía, ahora me verán, pero dentro de poco ya no y muy pronto volveré. Este fin de semana, el domingo, sábado y domingo, celebraremos la ascensión de nuestro Señor a los cielos. A eso se refería Jesús, de que los iba a dejar, pero muy pronto iba a enviar el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos un encuentro con Dios, estamos alegres, estamos contentos, pero nada más Dios nos deja un poquito o nosotros nos alejamos de Dios. ¿Y qué es lo que sentimos? Sentimos tristeza, nos sentimos abandonados, sentimos que Dios no está con nosotros. Y la verdad de las cosas es que no es así. Dios siempre está con nosotros. La lectura del Evangelio del día de hoy nos invita a que nosotros también nos preparemos a celebrar la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y que al igual que los discípulos, los apóstoles, nos hacemos preguntas nosotros, nosotros tenemos la respuesta el día de hoy. No nos abandonará. Él vendrá pronto en Pentecostés, envirá el Espíritu Santo y de este fin de semana, al próximo, celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios te dio a ti y a mí en nuestro bautismo. A partir de ahora tenemos unos cuantos días para prepararnos, para renovar ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y que ese Espíritu de amor, ese Espíritu de valentía, nos ayude a que este día de Pentecostés, esta iglesia retumbe. Y no solo la iglesia, sino me refiero a la iglesia tuya, que es tu cuerpo, que eres tú mismo. Que ese Espíritu Santo que quizá ha estado dormido en algunos quizá años de nuestras vidas, ese Espíritu Santo despierte. Ese Espíritu Santo te llene de valor y que prediquemos igual como lo hizo Pablo. Y que a pesar de que nos injurien, y que a pesar de que nos insulten, y que a pesar de que muchos no nos quieran hacer caso, nosotros no nos callemos. Ojalá y que el día de hoy, las lecturas del día de hoy nos inspiren y nos ayuden a tener ese valor y esa valentía como Pablo la tuvo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Con fe en el nombre de Jesús que resucitó a los muertos de acuerdo a las Escrituras, presentemos nuestras necesidades ante el Padre. Por el Papa Francisco y los obispos, para que reciban la protección y el favor de Dios en el ministerio, en el nombre de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros líderes locales y nacionales, para que el Espíritu de Dios los mueva a trabajar juntos en la protección de los derechos a todos los ciudadanos, incluyendo a los no nacidos, roguemos al Señor. Por todos aquellos que han dejado la fe en Jesús, para que Dios los llene de gozo, de alegría y que puedan entender en el fondo de su corazón quién es realmente Dios, roguemos al Señor. Por todos nuestros familiares y amigos, para que en este tiempo de Pascua podamos ser testigos para que ellos puedan crecer en el amor y en la armonía, oremos al Señor. De rogamos al Señor. Por todos aquellos que han muerto, para que reciban el descanso eterno que es la promesa en la resurrección de Cristo, oremos al Señor. De rogamos al Señor. Por la intención especial del día de hoy, que es la novena por nuestras madres, roguemos al Señor. De rogamos al Señor. Padre amoroso, escucha nuestras oraciones y sé misericordioso con cada uno de nosotros que estamos trabajando para construir tu reino aquí en la tierra. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. tomen asiento y continuamos con nuestra Eucaristía. Juan going below, because of the Lord's acumulados, for the Lord's nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestra paz. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia tu dolor en vino, como la uva y el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificate siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros y intercede por todos ante ti. El que es inmolado en la cruz, ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los currus celestiales, los ángeles y los ángeles. Cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar, llenos de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques, estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Tomo pan, dándote gracias lo patio, y lo dio a sus discípulos diciendo, homen, y comandos todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomo el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo paso a sus discípulos diciendo, homen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memoria, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Robote, y todos los pastores que quedan de tu pueblo, que valen a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se domieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y libéranos del mal. Libéranos de todos los males, Señor, y consideros la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Amén. Amén. Hawk Field Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, del tierra de nosotros, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, Danos la paz, Danos, Danos, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que por la Resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Vayan en paz. Aleluya. Aleluya. Demo gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Buenas noches. Buenas noches. Señor. Amén. Amén. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas, Señor, en cuerpo y sangre de ti. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas. Señor, este banquete de amor, tú lo transformas.